Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, herramienta que le permitirá mantenerse actualizado en la información jurídica del sector. En esta edición encontrarán el comunicado de la Corte Constitucional que se refiere a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo primero de la ley 1114-2006 que obliga a todos los proyectos de vivienda a disponer de un 1% para la población minusválida. Así las cosas, la Corte resuelve condicionar la norma bajo el entendido que ese 1% es un porcentaje mínimo que las autoridades de control deben exigir a los proyectos de vivienda nueva y teniendo en cuenta que este porcentaje debe dinamizarse gradualmente. También encontraremos un concepto del Consejo Técnico de Contaduría Pública referente a la obligación de las copropiedades para llevar la contabilidad. Para mayor información lo invitamos a conocer nuestra página www.camacol.co o hacer clic en el presente informe. Muchas gracias.